Congresistas extranjeros han mostrado su postura a favor y en contra del proceso de elección a fiscal general y jefe del Ministerio Público y de la posible reelección de Consuelo Porras al frente del ente investigador. El congresista estadounidense Chris Smith, representante del cuarto distrito de Nueva Jersey, mostró su preocupación por una intervención ilegal del Departamento de Estado de Estados Unidos en Guatemala contra la reelección de la fiscal Porras cuando ha cooperado con agencias estadounidenses. Por otro lado, la diputada al Parlamento Europeo, Isaskun Bilbao, indicó que se está amenazando la libertad judicial y criticó acciones del Ejecutivo que podrían caer en corrupción. El camino hacia la dictadura siempre arranca en el mismo sitio. Se destruye la independencia del poder judicial, se amenaza la libertad de prensa y expresión, se persigue a los disidentes y las organizaciones que los agrupan y se laminan todos los mecanismos de control. La Guatemala de Alejandro Yamatei baja ya por esa cuesta a lomos de la corrupción y de la impunidad, pero este deterioro lo cataliza además la desesperación. Cerca de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Las tormentas Eta e Iota y la pandemia no han hecho sino agravar esta situación. Demasiada gente en Guatemala debido a estos factores ya tiene muy poco que perder. Por eso los esfuerzos deben centrarse en restaurar la democracia, además en acabar con la injusticia y la miseria. Ojalá los comités presidenciales contra la corrupción y la paz y la democracia tengan éxito. Nuevo Bundo Noticias, Erick García.